La Palma, La Palma, Ra, Ra, Ra En la misma portada del norte Existe el deporte, vive la emoción Donde el mar con sus olas gigantes Besa cada instante el cielo y el sol En el mismo corazón guachano Ahí está mi hermano Ahí está La Palma, el cuadro campeón Regalándole al pueblo norteño Su más caro sueño, La Palma campeón Regalándole al pueblo norteño Su más caro sueño, La Palma campeón Bravos todos por igual Muy bravos Sin importar el rival Van derrumbando campeones Once corazones de guacho inmortal Con destreza y punto honor En el campo es un señor Claro, si son con los ayes Son todos titanes Que vive el campeón Claro, si son con los ayes Son todos titanes Que vive el campeón Atención, ataca La Palma Cerca a Pimentel Con vino, con pando Pueden tirar, tiro ¡Sí, la Palma de guacho! En el mismo corazón guachano Ahí está mi hermano Ahí está La Palma, el cuadro campeón Regalándole al pueblo norteño Su más caro sueño La Palma campeón Regalándole al pueblo norteño Su más caro sueño La Palma campeón Bravos todos por igual Sin importar el rival Van derrumbando campeones Once corazones de guacho inmortal Con destreza y punto honor En el campo es un señor Claro, si son con los ayes Son todos titanes Que vive el campeón Claro, si son con los ayes Son todos titanes Que vive el campeón